¿Estás diciendo que nuestras emociones están almacenadas en el cuerpo? Sí, le responde, eso estoy diciendo. Absolutamente es así. Probablemente estás tan desconectado de ti y de tu cuerpo que no te habías dado cuenta. Le vuelve a preguntar. No, no me había dado cuenta. Ni siquiera estoy seguro de saber lo que quieres decir con eso. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Le vuelve a responder. Sigues pensando que todo está en tu cerebro, pero está en la sabiduría de tu cuerpo. La inteligencia está en cada célula de tu cuerpo. La mente no está confinada al espacio que está por encima de tu cuello. La mente está presente en todo tu cuerpo y además en tu cerebro. Escucha una voz interior. Marilón López Garrido. Como muchos de nosotros y de nosotras, hasta que alguien nos toca de cerca la vida, flauta, identificamos la mente con la cabeza y por lo tanto nuestro cuerpo es eso que está ahí abajo. Bueno, la mente está localizada, fíjate, creo que más en el cuerpo, en todo el cuerpo, que propiamente dicho en la cabeza, porque en el cuerpo experimentamos los sentimientos, la pena, el dolor, la alegría en el cuerpo y porque los experimentamos en el cuerpo es por lo que el cuerpo se enferma y por lo que ciertas enfermedades están identificadas con ciertas emociones, subidas de tensión, bajadas de tensión. La idea es unificar la mente, el cuerpo y las emociones de forma que puedan funcionar juntas como un todo, que cuando estés sintiendo algo puedas localizar ese sentimiento en tu cuerpo y saber el pensamiento que ha provocado ese sentimiento. ¿Qué es antes? ¿El pensamiento, la emoción o el dolor corporal? Depende, pero casi siempre es el pensamiento. El pensamiento genera una emoción y la emoción genera un foco en el cuerpo. También puede ser que padezcamos una enfermedad y a partir de esa enfermedad empecemos a localizar ciertas emociones y a partir de localizar ciertas emociones nos encontremos con un número determinado de creencias que hemos ido generando en esa biblioteca que es nuestra mente y que, repito, no está en nuestro cerebro. Hace, no sé, tres semanas me parece, conocí a una doctora, una médica en Europa que me dejó tocada, entre comillas, por su manera de hablar de los pacientes. Yo tengo mucho respeto, tenemos mucho respeto en este programa, como no, por la medicina y por los médicos. Por los médicos alopáticos que son los que lideran la sanación en el mundo occidental. Pero ojo, cuidado con los egos y cuidado con el trato que se le dan y la manera de dirigirse a los enfermos. Cuidado, porque un enfermo es una persona que está tocada y exactamente porque está tocada merece un enorme y profundo respeto. Esta doctora me decía que no existía nada y que cuando morimos no existe nada. Me contó que todos los días ve la muerte y me decía, mira, a mí me llega un paciente, se me muere y inmediatamente me llega otro. Y la muerte está ahí y después de la muerte no hay nada, uno deja de existir. Y antes de la muerte la pregunté yo. Y me dice, pues mira, mi madre tiene Alzheimer y puedo decirte que no existe. Su cuerpo está ahí, pero ella ya no existe. Oye, me tocó aquello muchísimo. Yo he estado cerca de gente con enfermedades, por ejemplo, con tumores cerebrales que dejan de ver, que no pueden moverse, que no pueden ya tocarte ni abrazarte, que no pueden mirarte. Y puedo asegurar que mi comunión, es decir, mi comunicación con ese ser fue en ese momento mucho mayor de lo que había sido en años anteriores. Y fue porque yo me estaba dirigiendo a algo que estaba dentro o por encima de su cuerpo y de su mente. Decir eso de una madre es un poco fuerte, me parece a mí. Y entonces yo, en un acto quizá de violencia, porque a la gente hay que hablarle cuando te lo pide y ella no me lo pidió, yo le dije, podrías dirigirte a tu madre y decirla, no sé si podrás oírme, no sé si estás ahí, pero déjame decirte que te amo. Y de pronto su ser va a sonreírte. Y si estás preparada, lo vas a poder ver. Buenas noches. Este programa se llama La Voz de la Noche. Quiero dedicar este programa a los proscritos, a los huérfanos de amor, a los que mueren de hambre miles al día, mientras otros gritamos gol. Quitar el hambre, ese sería un buen campeonato del mundo. A los enfermos, a los que no pueden hablar, a los que ya no escuchan, a todos los que lo necesitan. Tendemos un puente de amor y de luz desde nuestro corazón a sus corazones, para que sepan que estaremos ahí hasta que la desesperación se fatigue. La Voz de la Noche La Voz de la Noche Y en esa dedicatoria queremos incluir a los árboles, a la capa del ozono, queremos incluir a las estrellas, a la luna, queremos incluir a las flores, a los perros, a los perros vagabundos y solitarios en busca de una mano amiga. Queremos incluir a los animales en vías de extinción y a los extinguidos, a los que para su bien aún no ha conocido el ser humano, al océano, a la sanación del planeta. El pasado lunes fue el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Todo lo que acabo de nombrar. Es la protección y el cuidado de la naturaleza. Quiero, antes de leeros un discurso que no tiene desperdicio, quiero hablaros del protocolo de Kioto, que algunas personas habréis escuchado, que otras conoceréis y que otras no tendréis ni la menor idea de qué se trata. Y me gustaría contaroslo de un modo sencillo, como yo he necesitado entenderlo también. El mundo empieza a preocuparse por el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el planeta, y esto es una cosa que seguramente lo vas a notar este invierno, o lo estás notando ya, empieza a tener más temperatura de la que puede y de la que debe. Como consecuencia, ¿qué sucede? Sucede que empieza a haber catástrofes naturales. La tierra se revela, para mí, la tierra se revela y dice hasta aquí hemos llegado. Y empiezan los maremotos, las sequías, los pantanos vacíos, las inundaciones, las erupciones volcánicas, como el volcán Merapi en Indonesia, que está destrozando un país, la desertificación progresiva de territorios, etcétera, etcétera, etcétera. La tierra dice ya basta. Entonces un grupo de países importantes del mundo se reúnen para discutir qué hacer con este problema que es el calentamiento del planeta. ¿Por qué y qué calienta el planeta? Básicamente las industrias. ¿Y qué es lo que las industrias echan al planeta, al aire, para que se caliente? CO2, a través de sus chimeneas. Bueno, pues un grupo de países, los más ricos, es decir, los que tienen más industria, son lógicamente los más responsables de echar este CO2. Hay países que tienen miles de industrias, hay otros que tienen menos miles y hay otros que no tienen siquiera industrias. Estos son los que tienen hambre en vez de industrias. El caso es que un número determinado de países que se hace responsable de lo que hacen, de cómo están contaminando el planeta, se reúne en el año 97 y empiezan a hablar del efecto invernadero. Un invernadero es un lugar que artificialmente uno calienta para que las plantas puedan sobrevivir, por ejemplo en invierno, para que ciertas plantas rosas, margaritas, amapolas, plantas que son de tiempo de verano, de calor, para que puedan sobrevivir en invierno. ¿Esto cómo se consigue? Calentando un lugar artificialmente para que la planta pueda vivir y tenga una humedad determinada. De ahí se bifurca la definición del efecto invernadero que escuchamos muchísimo para que nos situemos. Bueno, estos países se reúnen. Dicen, bueno, vamos adelante, vamos a resolver este problema y crean lo que se llama el Tratado de Kioto, por el que ciertos países que lo firman deciden tomar un acuerdo y es que van a, en el año 2010, a emitir un 5,2% menos de CO2 al planeta. Es un compromiso que toman cierto número de países. O sea, o cierran industrias, o limpian industrias, o la utilización del coche va a ser menor. Por cierto, hoy era el día de la bicicleta. En fin, una serie de cosas. Ahora quiero hacer un punto ahí, un punto y aparte, y quiero hacer una aclaración. ¿Qué es la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea es una unión de países de Europa, Unión Europea, de ahí viene. Bueno, ¿cómo se origina, cómo se crea la Unión Europea? La Unión Europea se crea porque Europa ha vivido dos guerras mundiales terribles, espantosas, holocaustos auténticos. Y entonces hay seis países que se unen y que firman un tratado también para comprometerse a no luchar y a no pelearse entre ellos y que en Europa no vuelva a haber una guerra. Ese es el comienzo de la Unión Europea. Así empieza. Esos países son Italia, Bélgica, que es donde está la sede principal desde entonces de la Unión Europea, Alemania, Holanda, Francia y Luxemburgo. Estos países se unen y deciden que nunca van a luchar más entre ellos para que no haya más guerras en Europa. Después, la Unión Europea ya lo que está haciendo en este momento ya es pues los países más ricos dan dinero a los países más pobres, se ocupan de las catástrofes, se unen para llevar a cabo proyectos comunes en bien de la humanidad. Esa es la idea básica de la Unión Europea, que no quiere decir que muchas veces no se cumpla o que el dinero se quede por el camino y cosas por el estilo. Pero en principio la idea es noble. En este momento son 25 los países que conforman la Unión Europea. Bueno, cuando se crea el tratado de Kioto son 15 los países que había en la Unión Europea y esos 15 países lo firman. O sea, se comprometen a que en el 2010 va a haber menos emisiones de CO2 al aire, al planeta. En el año 2002 lo firma Japón. En el año 2004 lo firma Rusia. En este momento hay 120 países que han firmado el, que han ratificado más que firmado el tratado de Kioto. Porque firmar, esto es un término muy técnico, firmar significa que bueno, que estás en las negociaciones y que estás de acuerdo. Ratificar quiere decir, en términos jurídicos, que tú te comprometes a poner manos al asunto en el tema. Bueno, como decía, en este momento hay 120 países en el mundo que han ratificado el tratado de Kioto y que se ponen las pilas para que en el 2010 en el planeta haya un 5,2% menos de CO2 y el planeta se caliente menos y por lo tanto haya menos catástrofes. Y la ecología vuelva a ocupar un lugar primordial en la vida de los seres humanos. ¿Cuál es el país que más contamina el planeta? Puedes imaginártelo. ¿Cuál crees que puede ser el país que más contamina el planeta? ¿Los países africanos? ¿Los países del cono sur? ¿Todos juntos los países europeos? No. El país que más contamina el planeta es Estados Unidos. Que a la cabeza del señor Bush ha declarado que es absolutamente escéptico al cambio climático y ha rechazado oficialmente cualquier tipo de compromiso para mejorar el medio ambiente del mundo. Secundado por el señor Howard, que es el presidente de Australia, que no es uno de los países que más contamina pero que sí era una pieza importantísima para el tratado de Kioto y que también ha dicho que él tampoco firma. Bueno, ¿cómo se resuelve este problema? Este problema se resuelve, es muy interesante, las soluciones. Porque ¿qué pasa con países que no pueden reducir sus industrias? Porque eso significa cerrar puestos de trabajo, en fin, puede ser un descalabro para las economías. Evidentemente siempre hay maneras de hacerlo, pero vamos a suponer que no se puede. Vamos a ponernos en el caso de Argentina, ¿vale? Vamos a suponer que Argentina tiene que reducir las emisiones de CO2 y que no puede cerrar sus industrias. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Argentina? Pues tomando el ejemplo del partido de fútbol que ha vivido hoy Argentina, puede negociar, por ejemplo, con Costa de Marfil, que es un país africano, está en África Occidental, en el oeste de África, excolonia francesa y un país que está en este momento en una guerra civil y que emite muy poco CO2 porque no tiene industrias, tiene muy pocas industrias, tienen muy poco dinero. Y esta es una de las perlas de África. Podría negociar con cualquier otro país de África, vamos a suponer. Entonces, ¿qué puede hacer Argentina con Costa de Marfil? Pues le dice a Costa de Marfil, mira, yo no voy a cerrar 10 industrias que tendría que cerrar. Lo que voy a hacer es que te compro a ti lo que a ti te sobra, porque como tú no estás emitiendo CO2, supongamos que hay que emitir, uno puede emitir hasta 20, se sabe lo que puede emitir cada país. Y tú estás emitiendo 3, pues te sobran 23. A mí me faltan 10, te compro esos 10. Y entonces, a la vez de ayudar económicamente a Costa de Marfil, digamos que cumple su palabra de bajar la emisión de CO2 sin cerrar sus industrias. Esto es una buena fórmula. Plantar árboles, se han buscado fórmulas, pero esta es, incluso es una manera de ayudar a países del tercer mundo que no tienen industrias, que pasan hambre y que ya se está haciendo. Por supuesto que Estados Unidos ha dicho que no. Que ni reduce, porque no, ni compra a los países pobres, porque no. Y bueno, yo aquí lo que sí podría decir es algo que un indígena norteamericano en una ocasión dijo Hombre blanco, no cortes la rama del árbol sobre la que estás sentado. Y que estaría muy bien que escuchara el señor Bush. Bueno, todo esto yo lo he querido introducir para que entendáis lo que es el tratado y que sepamos todos lo que es el tratado de Kioto. Lo tengamos en cuenta en nuestra vida. Sepamos que del mismo modo que en el planeta los países se tienen que poner las pilas, los ciudadanos de los países también, y que todos con nuestro pequeño habitáculo y nuestra pequeña aportación podemos ayudar para que el ecosistema vuelva a tener un equilibrio que en este momento ha perdido por completo. Y este era el principio de un discurso que os quiero leer, que dio, bueno no es un discurso, es una contestación que dio Cristófão Chico Buarque, cantante y además ex gobernador del Distrito Federal de Brasil, a un joven norteamericano que le preguntó, yo creo que para pillarle, que le dijo que como humanista y no como brasileño le respondiera a la pregunta de si le parecía bien o no que se internacionalice el patrimonio brasileño de la Amazonía. Bueno, internacionalizar, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no es patrimonio exclusivo del país de Brasil, de los brasileños. Sino que es responsabilidad y propiedad de todos los países, es internacional. Esa es la idea de internacionalizar algo. Y le contesta lo siguiente el señor Chico Buarque, que no tiene desperdicio. Dice, realmente como brasileño solo hablaría en contra de la internacionalización de la Amazonía. Por más que nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese patrimonio, él es nuestro, de los brasileños, como brasileño, contesta. Como humanista, le responde, siento riesgo de la degradación ambiental que sufre la Amazonía. Puedo imaginar su internacionalización como también todo lo demás, que es de suma importancia para la humanidad. Si la Amazonía se internacionaliza, desde una ética humanística, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo. El petróleo es tan importante para el bien de la humanidad como la Amazonía para el planeta. Pese a eso, los dueños de las reservas petrolíferas creen tener el derecho de asumir o disminuir, aumentar y explotar la extracción de petróleo y subir su precio. De igual forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado. Si Amazonía es una reserva para todos los seres humanos, me gustaría ver la internacionalización de los grandes museos del mundo. El Louvre de París no debe pertenecer solo a los franceses. Cada museo del mundo es el guardián de las piezas más bellas producidas por un genio. No se puede dejar que el patrimonio cultural sea manipulado bajo el placer de un solo propietario. Hace poco tiempo, un millonario japonés decidió ser enterrado con un cuadro de un gran maestro. Por lo tanto, internacionalicemos también el cuadro y a este señor. Durante este encuentro, responde, las Naciones Unidas están realizando el foro del milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para participar debido a situaciones desagradables surgidas en la frontera con los Estados Unidos. Por eso creo que Nueva York debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhattan debería ser internacionalizada y debería pertenecer a toda la humanidad. De la misma forma que París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia, cada ciudad con su belleza especial y su historia en el mundo debe ser internacionalizada. Si Estados Unidos quiere internacionalizar la Amazonia, para no correr el riesgo de dejarla en manos de los brasileños, internacionalicemos todos, también, los arsenales nucleares de Estados Unidos. Bastará pensar que ellos ya demostraron que son capaces de usar las armas, pues ya lo hicieron, con armas de destrucción, miles de armas de destrucción. En sus discursos, los actuales candidatos de la presidencia de los Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo, a cambio de la deuda. Comencemos usando esas deudas para garantizar que cada niño del mundo tenga la posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos ellos, sin importar el país donde nacieron, como patrimonio de la humanidad, del mundo entero. Con tanto más cuidado del que se merece la Amazonia, se merecen los niños, que son el patrimonio de la humanidad. No permitamos que trabajen y consigamos de este modo, al internacionalizarlos, que todos estudien. Tampoco permitamos que mueran de hambre cuando deberían de vivir. Por eso, como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo, de la Amazonia para el mundo. Pero mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia sea nuestra, solamente nuestra. ¡Gracias! 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 En todo el mundo, hay millones de niños y niñas que trabajan en beneficio de los mayores. A eso se le llama la explotación de la infancia. Para que seamos unos adultos sanos, tenemos que tener una infancia feliz. No dejes que exploten a los niños. ¡Gracias! 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 Gracias por escuchar. La Voz de la Noche Más atroz que las cosas malas de la gente mala, Bly, que hoy vamos a hablar de Bly, decía que no existe gente mala, que existe gente ignorante, también lo decía Anthony de Melo. Bueno, en fin, en cualquier caso, más atroz que esa gente, que entrecomillado podemos definir como mala, está el silencio de la buena gente. Y nosotros no vamos a mantener nunca ese silencio. Sinceramente, no hay mejor ni más poderoso viaje que aventurarse en el otro, en la otra. El resto es puro turismo. El viaje hacia el otro supone superar el egocentrismo, haber desarrollado la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, y desde ese lugar tener una perspectiva más clara. Desde ese lugar es desde donde puede brotar la compasión. La compasión, que es un término que muchas veces no entendemos, nos equivocamos. Ser compasivo es acompañar al otro, a la otra, en su dolor. Entender su sufrimiento. No sentirlo, o sea, no sustituirle. No quedarme yo con tu mochila, sino acompañarte y entender lo que a ti te está pesando tu mochila, y ayudarte para que tú puedas salir de ese trance, de esa situación. Es un proceso individual innecesario. Pero yo te acompaño. Es distinto la compasión que la pena. En la compasión hay un respeto por el proceso del otro. Y en la pena hay un sentimiento de culpa que se crea y se genera a partir del otro. Bueno. Nos adentramos en esos minutos que dedicamos a la salud en la despensa. Os recuerdo que el tercer sábado de cada mes desarrollaremos en profundidad una enfermedad. Será el próximo sábado y hablaremos de la menopausia. Y el resto de los sábados, poco a poco, vamos respondiendo llamadas, sabiendo para qué sirven algunas plantas y dando algunos remedios caseros. Doctor Rafael, buenas noches. Buenas noches, Mariló. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno. Rafael, tengo el contestador lleno de llamadas para ti. Vamos con una de ellas, por favor. Soy Gladys y soy de Lugano, Capital Federal. Y mi mensaje es para el doctor Rafael. Quiero saber si hay algún yuyo que pueda ayudarme en cuanto a la memoria. Porque yo he sido una persona de excelente memoria y hace tres o cuatro años noto que no recuerdo nada. Me pasan las cosas hoy y mañana tengo que hacer un esfuerzo tremendo para recordarlo. Tengo 48 años y soy diabética hace 12. No insulino dependiente. El programa está buenísimo. Gracias. Este remedio lo hemos dado, por cierto. Vamos a volver a repetírselo hasta hoy en día. Bueno, en el caso de esta señora también le podemos ayudar, aparte de la nuez, que tú te acuerdas, ¿verdad, Mariló? Sí, porque me llamó mucho la atención, porque decías que tenía la forma del cerebro y es verdad. Sí, tiene ahí los dos hemisferios. Exactamente. Y tiene la misma composición, que es fosfatidilserina, aunque suena así muy raro, bueno, pues como fósforo, ¿verdad? Por tanto, es bueno tomar al día no más de cinco nueces, siempre fuera de digestión, porque si lo mezclamos con la comida ya tiene otra grasa saturada. Entonces, pues tomarnos, por ejemplo, pues tres para la merienda y dos fuera de digestión, siempre, insisto, estómago vacío. Ahora bien, el aguacate también tiene mucho un ácido graso poliinsaturado, es el alfa-linolénico, que nos va a ayudar. El aguacate también sirve. Y, por supuesto, la memoria es como un músculo, valga la comparación, que en la medida que se ejercita funciona más y en la medida que se ejercita menos funciona menos. Por tanto, hacer todo tipo de juegos de memoria va bien. Por cierto, que aguacate aquí en Argentina es maní, para nuestros oyentes. Sí, maní. Bueno, pues ahora diré maní. Bueno, estamos aprendiendo un montón, ¿eh, Rafael? Totalmente, claro que sí. Está fenomenal. Bueno, continuamos. Remedios caseros. Y vamos a hablar hoy de las picaduras. ¿Qué hacemos con una picadura, Rafael? Bien, siempre vamos a pensar que es una picadura de un insecto o de algo un poquito mayor, pero no nos vamos a meter en profundidad. Lo más, lo que siempre tenemos en casa es el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina. Voy a aplastarla, ¿verdad? Una vez diluida en agua, pues la ponemos y funciona muy bien. Mira que yo no soy partidario de los fármacos, pero en este caso sí, porque es de forma tópica. Y va a ayudar a desinflamar y es un gran analgésico. ¿La pones sobre la picadura? Efectivamente. La plasta se la pones sobre la picadura. Eso es, sobre la picadura. Y también, si no tenemos aspirina, el perejil. El perejil tiene casi más propiedad, que lo dejo para el final porque es más importante, las hojas del perejil, no el tallo. De las hojas, lo hacemos, machacamos en un mortero y la hojita con el líquido que va soltando la extendemos en la picadura. Estamos hablando, evidentemente, de insectos. Estamos hablando de una picadura de serpiente, sino de insectos. Mosquitos, moscas, incluso insectos mayores. Y en nuestro diccionario, por orden alfabético, hoy el boj. El boj, sí. Buxus. Buxus sempervirens. Eso, sempervirens. Estaba intentando decirlo. Es un arbusto que puede llegar, incluso alcanzar los 600 años de edad. Pío Fonquer, que es el autor del Dios Cori de Renovado, nos dice que es tóxico. Pero, en cambio, si utilizamos la corteza y la soja, tiene una gran propiedad para combatir la fiebre. Bueno, ¿cómo hacemos? Al ser, por ejemplo, la corteza es una parte dura, por ello hay que hacer una decocción. Decocción es hervir un minuto o dos. Infusión es cuando está el hervor, apartamos. Eso es infusión. En cambio, decocción es dejar hervir. Es como si hiciéramos un cocido. Vamos a hacer un cocido de este arbusto durante dos minutitos. Y, entonces, ¿qué se hace? Pues, bueno, tomar en pequeños tragos, no hace falta pasar de 50 centímetros cúbicos. Está muy utilizado el BOG para la fiebre. Y, también, es un gran antirreumático. Y, también, sirve caso de un empacho que hayamos comido, pues, por ejemplo, mucha grasa. Mucha grasa. Una comida y estamos ahí con un empacho, ¿no? Que no podemos ni evacuar, ni vomitar. Te sientes mal, muy mal. Entonces, te haces una decocción de BOG y aseguro que esa digestión se acelera y se pasa ese mal trago. Oye, Rafael, una pregunta. ¿Tú tienes todo esto en tu casa? Bueno, el BOG lo tengo, pero no lo tengo en bote. Lo tengo en el jardín. Sí, sí, sí. A la entrada, curiosamente, hay un BOG. Porque aquí se utiliza mucho, en el sur de España, en Andalucía, hay mucho BOG en los jardines. Es una costumbre. Sí, pero tenemos BOG. Sí, 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 en tu huertecillo. Sí, en mi huertecillo. Le tengo yo especial cariño a ese huerto. Sí. Yo sé por qué, además. Y yo también. Rafael, gracias. Nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado hablamos de menopausia, por cierto. Muy bien, muy bien. Un beso muy fuerte. Muchas gracias, Marilón. A ti, a ti. Un beso grande. Un beso grande. Gracias. Adiós. Tenemos una afirmación. Es un pensamiento. Es una frase que te animamos a incluir en tu cuaderno de trabajo personal y que se convierta en tu mantra para toda esta semana. Esa frase que repites y vas a repetir y vas a tener presente en cada acto. Porque va a haber un momento en el que va a ir bajando del consciente al inconsciente y va a actuar en tu vida. Nuestra afirmación. Mientras culpo al otro, a la otra, estoy renunciando a mi poder para cambiar. Repito, mientras culpo al otro, a la otra, estoy renunciando a mi poder para cambiar. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Que si tu felicidad depende de otra persona, y la señalas con el dedo, tú me haces infeliz. Si esa persona no quiere cambiar, tú no tienes más remedio que vivir en la prisión de la infelicidad. Mientras que si en vez de de ahí para acá, es de acá para allá, es decir, tú cambias tu emoción y tu manera de relacionarte desde ti hacia el otro, y no es el otro el responsable ni el culpable de tu infelicidad, sino la manera en la que tú te sientes con respecto a la actuación del otro, que es absolutamente distinto, en ese momento estás agarrando las riendas de tu vida y abriéndote a la posibilidad de la felicidad. Vamos con Isabel. Buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches, Marilo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias. Voy a charlar un poquito con ustedes, que me está haciendo falta. Cuéntanos, Isabel. Mira, el tema es así, yo tengo un comedor para mamás y chicos hace ocho años ya, que es una tarea muy gratificante y de mucha compasión, como lo das vos. Muchas veces uno igual se queda con algo un poquito en la mochila, ¿no? Tantas tristezas, tantas miserias, tantas necesidades básicas. Entonces, tratamos de cubrir todo lo que podemos, pero a veces no podemos cubrir todo. Sí. Y por otra parte, estoy en una etapa de mi vida un poco complicada. Tengo 48 años, ya estoy a penopausia. Tengo una hijita de cuatro años, una de casi 18 y un varón de 15. Hijos muy amados, muy deseados todos. Pero eso me hace complicado verlos crecer. Tengo un poco de melancolía y aparte tengo a mis padres viviendo en casa conmigo, porque también están muy viejitos y me los tuve que traer. Entonces, bueno, es como que la carga emocional es bastante importante, a pesar de que soy reikista y que trabajo un poco con la metafísica, ¿no? Eres reikista, o sea que tú practicas el reiki. Sí. Ah, ya, ya, ya. Bueno, Isabel, lo que nos estabas diciendo es que por un lado tienes un comedor para madres e hijos que no tienen posibilidades, ¿no? Me imagino. Ya, ya, ya. O sea que estás en un trabajo de servicio. Sí. Nosotros trabajamos desde el año 99 con mamás y chicos. Sí. Y bueno, los asistimos con alimentos, educación, médicos, alfabetizadores. Fue un grupo de gente que fuimos formando en el transcurso de los años. Al principio empezamos solas, con mis colaboradoras. Ya. Y tú, en todo esto que estás contando, ¿dónde te quedas? Por un lado, estás hablando de tus hijos, estás hablando que tienes en casa a tus padres. Por otro lado, tienes un comedor para niños y para madres. Y Isabel, ¿dónde se queda en toda esta obra? Sí, justamente me parece que el punto está ahí. ¿Dónde me quedé? Me olvidé un poco, me parece. Y la menopausa tampoco ayuda demasiado en cuanto a lo emocional, ¿no? Sí. Por eso tenía ganas de charlar contigo y bueno, como los escucho siempre y hago las meditaciones que ustedes dan al final y los ejercicios, salen muchas cosas a la luz, sobre todo el del niño interior y demás. Pero bueno, siento que estoy como un poco atascada. El sábado pasado hiciste el trabajo del niño interior, la meditación. Sí. ¿Y qué niña viste? Mira, vi una niña aproximadamente de 5 o 6 años, muy quieta y muy seria. ¿Y le has preguntado qué le pasaba? Le he preguntado, sí. Estaba como, no sé si atemorizada, pero muy limitada, si se quiere. Sí. Mi madre ha sido una madre un tanto autoritaria y a veces un poco violenta, a lo mejor sin darse cuenta, ¿no? Pero bueno, verbalmente a veces también se puede ser violento. Hombre, por favor. Y bueno, ella me insultaba bastante, aún siendo chiquita. Creo que no lo hacía con toda su intención, sino que es lo que había aprendido. Y bueno, cada uno trae sus rollos. Yo traté con mis hijos de no repetir conductas. A veces se me escapan los gritos igual. Pero no los insultos, obviamente, ¿no? Ni el maltrato tampoco. Tal es así que una vez estaba enojada y me tiró con una tijera y me la clavó en una piama. ¿Tu madre? Sí. Vaya. Bueno, después lloraba y estaba muy asustada. Pero bueno, a mí por suerte jamás se me ocurrió ni se me cruzó hacer una cosa semejante con mis hijos. Más que un grito... Isabel, ¿tú qué haces con tu rabia? Eso es importante. Canalizar la rabia. Y me enojo. Me enojo conmigo. ¿Pero qué haces? ¿Dónde la pones? Lloro. Y creo que la pongo en mis cervicales y en mis mareos. Sufro muchísimo de mareos. Y de colon irritable. Nada y todo. Ya, pero bueno, por un lado veo que eres muy consciente de tus enfermedades y de tus emociones y de lo que, como eso está, como decíamos al principio del programa, posándose en tu cuerpo. Pero por otro lado es como que estás sin salida, ¿no? Porque te veo como la buena samaritana. O sea, como si tú tuvieras que... Vamos a ver, sin dejar de darle valor a lo que estás haciendo. Es como si de alguna manera estuvieras pagando un peaje por vivir. Sí. Es como que yo siempre estoy pidiendo permiso. Por ejemplo, a veces me siento con gente de mi edad. Yo ya soy una señora grande, ¿no? Bueno, 48 años. Claro. Por Dios, ¿pero qué estás diciendo, mujer? No, no. Grande en el sentido de que soy una persona madura, una mujer hecha. Y sin embargo, a veces me siento ante la gente de mi misma edad o por ahí menor, como si yo fuera más chiquita. No sé si logro explicarme. Yo tomo muchas decisiones importantes, he salido en prensa, he salido elegida la mujer del año 2005, una de las tantas, ¿no? Pero vos sabés que todo eso a mí no me... cuando la gente por ahí me felicita y me dice... Vos sabés que eso es como... No te llega. Si a mí me llegara de muy, muy lejos. Claro, porque no tienes ese reconocimiento tuyo, personal, tú contigo. No. Entonces todo lo demás es como saco vacío. Cierto. Saco roto. O sea, por mucho que caiga, no se posa porque tú ese reconocimiento hacia ti, esa valía hacia ti, no la tienes. No la tengo. Porque cuando eras pequeña no la has recibido. No. Claro. Y ahora encima tienes a tus padres en casa. Ajá. Que yo ya la he perdonado, por supuesto, a mi mamá y bueno, la quiero mucho igual y... Pero yo tenía más comunión con mi papá. Sí. Pero bueno, eso es lo que me está pasando ahora y me gustaría saber si puedo hacer algo, no sé, algún ejercicio de metafísica o alguna meditación o algo porque siento como que me estoy quedando sin rollo. Claro. Vamos a ver, yo lo que puedo, lo que me viene, lo primero que me viene es decirte que tú tienes que canalizar la energía por algún lado. Yo intuyo que tienes muchísima rabia y bueno, yo te invitaría a practicar algún tipo de deporte en el que tú puedas expresar y puedas sacar esa rabia. Y además hacerlo saludablemente. Es decir, tú te voy a invitar a que escribas en un papel, describas en un papel las escenas en las que tu madre... Has hablado de la escena de las tijeras, que es muy importante. Pues tú la escribas y la desarrolles ampliamente, todo lo amplia y detalladamente que te sea posible, incluyendo las emociones que te produjeron, esos insultos, esas maneras de tu madre. Al ser niña tú no podías hacer nada. Ese sentimiento de indefensión que tú tienes que tener y ahora estás defendiendo al mundo entero, defendiendo a los marginados, defendiendo a los pobres, defendiendo a las madres, defendiendo a los ancianos. Y aquí la primera que tienes que defender es a la niña que hay dentro de ti. Esa es la que está indefensa. Esa es la que se marea. El mareo no es más que no poder con la realidad. Eso es el mareo. No poder asumir la realidad. Yo me mareo ante la realidad. Me asusta la realidad. Entonces tú tienes que sujetar a esa niña que se marea. A esa es la niña que tienes que sujetar. Y entonces yo haría una descripción lo más extensa posible de esa escena y de las que te vengan y practicando algún tipo de deporte o haciendo algún tipo de descarga en un lugar que puede ser la naturaleza, coloques esa escena en tu mente mientras realizas esa descarga. Y puedas echar a la energía de tu madre, que no es a tu madre, que es a la energía que arrastraba a tu madre, porque tu madre repetía lo que muy probablemente le hicieron a ella, puedas devolverle lo que no es tuyo. Porque esa es la cosa. Tú estás invadida. Tú estás invadida. Estás invadida por tus hijos, estás invadida por tus padres, estás invadida por tus amigos, estás invadida por el trabajo que tienes. Defiendes a todo el mundo. ¿Y quién te defiende a ti? ¿Quién defiende a la niña? Entonces a partir de ahí es de donde tú puedes empezar a andar. Y lo que es muy importante aquí es que cada vez que tengas esos sentimientos o esos mareos, cierres los ojos, conectes con la niña, la que viste, y la digas, no, aquí estoy yo, no pasa nada, yo te protejo, yo te cuido. Y nadie va a volver a insultarte porque eres una adulta. Eso es un engaño de nuestra mente. Tú eres ya una adulta, nadie puede hacerte nada. Y tienes esas herramientas, porque además tienes muchas herramientas. Practicas el Reiki, eres una persona que lee, o sea, tienes muchas herramientas. Pero ahí es el manejo de lo emocional donde te pierdes. Y lo emocional es el niño. Y justamente el segundo nivel de Reiki, que es el que yo tengo, trabaja el emocional. Ya, pues ahí es donde hay que trabajar. Todavía siguen aflorando cosas. Isabel, yo también te agradezco. Me ha servido muchísimo lo que me dijiste y ya lo voy a poner en práctica. Y yo era instructora de natación de niños. Y hace mucho tiempo tengo ganas de volver al agua, pero me da miedo. El agua son las emociones. Pero yo, nadadora de siempre. Pues al agua, al agua patos. Al agua patos. Soy escorpiana. Al agua patos. Sin embargo, ahora le tengo miedo. Bueno, Isabel. Bueno, gracias. Te mando un beso. Un beso enorme y que sigan los éxitos. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Esto repetimos en voz alta nuestra frase hacia el universo, hoy más que nunca. Y después esa crónica de un ángel que hemos estrenado este mes en la programación de La Voz de la Noche. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Buenas noches. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal ha ido el día? ¿Cómo está tu ánimo? Bueno, quizá hoy has tenido muy en cuenta una de las cosas que más nos afecta en esta vida, en este momento de la vida. Ese sentimiento de escasez, que cuando no falta tiempo, falta dinero, cariño. Hoy, ¿de qué has estado escaso? Hoy, ¿qué te ha faltado? Porque es, a lo mejor, teniendo en cuenta lo que te ha faltado hoy, sabes mañana qué buscar. El concepto de escasez hoy en día, que quizá es cuando más tenemos de todo, es cuando más lo sufrimos. ¿Es una realidad? ¿O es una creencia? Buenas noches. Es la crónica de un ángel, es el nuevo servidor del mundo. Aquel que, teniéndolo todo, pareció quedarse sin nada. El mito de la caída voluntaria. Un proceso de soltar, por amor, por compasión, donde los lúcidos entran voluntariamente en amnesia. Todos sabemos que hay ángeles caídos que cumplen su misión y en cada amanecer dan las gracias. La crónica de un ángel, es el nuevo servidor del mundo. Siempre hay alguna razón, por lo menos una al día, para sonreír. No la dejes escapar y sonríe. Mi vida no tiene nada extraordinario. Así es como se definía Antonio Blay cuando le preguntaban quién era. Antonio Blay, maestro de la psicología transpersonal y de la autorrealización. Maestro de yoga, de meditación. Un hombre que supo unir las enseñanzas de la filosofía occidental o de la filosofía oriental y la psicología occidental. Las prácticas de superación personal, el yoga, la meditación, el mejoramiento de la personalidad. Estos son unos pocos de los muchos aspectos que Blay incluía en su cotidiano. En su trabajo personal y en su trabajo de grupo. Este tiempo que dedicamos, el segundo sábado de cada mes, a este maestro de la psicología y del corazón. Y tenemos una colaboradora en esta sección, una mujer que practica el curso de autorrealización de Antonio Blay desde hace años. Gladys Améndola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Gladys, que manteníamos una charla al principio del programa cuando yo hablaba del tratado de Kioto y estas otras. Absolutamente movilizante. Hay que tener sangre de horchata para quedarse quieto y no sentir por lo menos una movilización interna fuertísima frente al adormecimiento de todos nosotros, frente a una realidad que cada vez es más fuerte y que seguirá así si no despertamos. ¿Y eso de internacionalizar la Amazonía o internacionalizar el Louvre de París? Tiene que ver con la fragmentación. Esto de que, bueno, la cultura de la humanidad es así, ¿no es cierto? Uno mira desde arriba, desde el avión y donde está abajo Brasil y Argentina no hay frontera, no existen. Esta es otra forma de crear una realidad inexistente porque eso no existe. Y, sin embargo, se apoyan justamente en la bandera, en los símbolos, que no digo que está bien o que está mal, pero en realidad es para después llevar agua para su molino, ¿no? El más fuerte y el más débil ahí se notan. Y ya sabemos quién es el que sufre, ¿no? Muy bien. Entramos en el tiempo de Antonio Blay. Vamos a escuchar ya a Blay en uno de estos cursos, de sus primeros cursos. Estamos yendo de principio a fin y vamos a escucharle en una de sus explicaciones y luego nosotras las desarrollamos. Vamos con ello. Actualizar quiere decir que una cosa que estaba potencialmente en un sitio se convierte en acto. Por ejemplo, un muelle. Un muelle que está apretado tiene allí una fuerza potencial. En cuanto lo sueltas, aquello se dispara. ¿Ves? Allí estaba el potencial de energía y cuando quitas el impedimento, aquello se actualiza. Se convierte en acto. Nosotros potencialmente somos amor. Nosotros potencialmente estamos desarrollados. Nosotros potencialmente no necesitamos absolutamente nada. Pero al no haberlo desarrollado, lo tenemos potencialmente, pero no lo hemos actualizado. De ahí el concepto de actualización que tanto utiliza Antonio Blay. Es decir, poner en acción, en este caso las cualidades de la que habla Blay. Blay, que muy bien decías, ¿no? Energía, amor, inteligencia. Es lo que somos. No tenemos, no tenemos, somos. Y justamente el curso trata exactamente de esto. Habla de autorrealización. Habla de autorrealización. En realidad de lo que se trata, que es decir lo mismo, es el autodescubrimiento. Encontrarnos con la realidad auténtica que somos, la identidad última de la que habla Blay. Que no es la fenoménica, la de cambiante, la de yo soy esto, yo soy alto, yo soy bajo, soy promero, soy universitario. Esto es lo fenoménico. Y visto desde ese lugar, somos todas las infinitas posibilidades. Posibilidades, todas. Y de la que él habla, la única, la esencial, es la que no cambia. Es la identidad que permanece invariable durante toda nuestra vida. Es el ser. Es el ser. Del que iba a hablar al principio. Hay un quien dentro de nosotros y ni siquiera hay que ir a buscarlo. Hay que descubrirlo, destaparlo. No hay que ir a ninguna parte. Como decía Miguel Ángel con su obra. Decía que la obra estaba dentro de la piedra y que él con un martillo y un cincel lo único que había hecho era ir quitando la piedra hasta encontrar la obra. Es que fue una descripción tan extraordinaria de tantas cosas, por ejemplo de la creatividad. Y de que en realidad todos somos canales. Y ahí me voy a cuando al principio yo he hablado de una médico y de los médicos. Y he dicho que hay que tener mucha humildad porque no es el médico el que cura. El paciente se cura a través del médico. En este caso es lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Exactamente. Nosotros también hemos permitido desde, está bien, desde nuestra educación, desde nuestras creencias, hemos permitido pasivamente de que eso sea así. Uno voy al médico para que me cure. Una enfermedad me ha venido. Yo no soy responsable de lo que pasa. Vino de afuera y yo qué sé. Y esto es justamente de la desconexión de nosotros mismos. Nosotros no sabemos quiénes somos. Y este es el punto de partida. Desde ahí todo, todas las posibilidades para la evolución. Y si no es así, la evolución se encargará porque la evolución nunca retrocede. Sí, el camino nos pasa por arriba a veces, ¿no? Y ahí está el punto. La educación debería partir de ahí, del encuentro de nosotros mismos, de la verdadera libertad. Pero claro, ahí volvemos a la fragmentación y las conveniencias de algunos pocos, que en realidad tampoco es conveniencia para ellos, ¿no? Porque a la larga la vida se encarga, ¿no? Pero este es el punto clave del curso desde el principio al fin. Blay dice en algún momento, hablo de una forma, digo una cosa, digo otra. Y en realidad siempre estoy diciendo lo mismo. Encuéntrense, destapen a ese quien, encuéntrense con ese quien. Y desde ahí la vida. Su vida es su obra. Volvemos a escuchar lo que nos ha dicho Antonio Blay después de esa charla que hemos mantenido. Actualizar quiere decir que una cosa que estaba potencialmente en un sitio se convierte en acto. Por ejemplo, un muelle, un muelle que está apretado, tiene allí una fuerza potencial. En cuanto lo sueltas, aquello se dispara. ¿Ves? Allí estaba el potencial de energía y cuando quitas el impedimento, aquello se actualiza. Se convierte en acto. Antonio Blay es un humanista. Es un ser. Él físicamente no está allá, sí está su obra. Él es psicólogo, psicólogo transpersonal. Él empezó cada vez a relacionarse más directamente con el ciudadano de a pie. Se interesó por la filosofía desde occidente oriental, como decía al principio. Por el yoga, por la meditación. Escribió varios libros. Y su gran, gran trabajo fue el contacto personal en sus cursos con la gente. A través de las preguntas y de las respuestas que él daba. Nada de lo que se diga de mí, decía Blay, lo soy. Por lo tanto, ¿yo qué voy a deciros? Justamente, él decía, yo no soy ni Antonio Blay, ni alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco. No es que no interese lo fenoménico. Esa es la vida técnica. Pero la vida técnica viene después. ¿Qué vida técnica podemos hacer fenoménica de todos los días si no sabemos quiénes somos? Y además, no podemos encontrarlo porque damos vuelta en un círculo viciado, desde el inconsciente tapando, cristalizando, por creencias que después en algún momento podemos hablar de ello, ¿no? Porque aquí está el nudo a desatar, ¿no? Y no es tan importante. En una de las charlas que tuvimos, yo te decía esto de que, en general, cuando uno se encuentra con una persona, quiere saber quién es, qué hace, a qué se dedica. Y, claro, porque estamos siempre con el afuera, ¿no? Bueno, ese es el ego, pero de alguna forma, sí, ¿quién eres? Pues, mira, soy una persona, trabajo en la radio, mujer, yo qué sé, madre o no madre, rubia o morena, alta o baja. Y hasta ahí llegamos, Mariló. Y siempre vamos a seguir con eso, con lo fenoménico. Y de ahí nos salimos. Es decir, por eso, como habla Blay del estímulo, ¿no? Según lo que pasa afuera, yo reacciono. Y además tengo respuestas aprendidas. No soy yo quien responde. Porque, justamente, por eso vivimos todos como en pie de guerra, ¿no? Mirándonos un poquito a ver que no toquen este ego, ¿no? Aquí estamos cuidándonos. Y al cuidarnos, al pensar, al no decidir auténticamente, espontáneamente la respuesta, bueno, ahí cristalizamos. Y ahí aparece la dualidad. Y ahí aparece el conflicto. Blay hablaba de dos términos. A los que le daba importancia. Energía, al que le dedicó varios libros. Energía, inteligencia y afectividad. Y luego habla mucho del concepto plenitud. Vamos a escucharle. Nuestra vida es un proceso por el cual nosotros mismos somos los creadores de nuestra plenitud. Yo no puedo vivir otra plenitud que la que es consecuente a la actualización de mi capacidad de comprender, de amar y de actuar. En la medida que yo ejercito eso, en esa misma medida yo crezco. Nuestra vida está construida sobre una creencia totalmente distinta. Nuestra vida está construida sobre la creencia adquirida de que es las circunstancias y son las personas que me rodean las que hacen que yo sea feliz o desgraciado. Las que hacen que yo llegue a una plenitud o a un fracaso. Estamos viviendo bajo esa convicción. Y por eso siempre echamos la culpa a los demás. Cada uno, cuando se da cuenta de esto, se da cuenta que a su vez es el responsable único de lo que realmente vive. Porque el exterior me puede producir circunstancias agradables, favorables o no favorables o desagradables. Pero la respuesta que yo doy a esas circunstancias, eso depende de mí. Eso puedo yo crearlo. Puedo yo ser dueño de mis respuestas. Y es estas respuestas precisamente las que me desarrollan, las que me actualizan. Y repito la afirmación de esta semana, porque no existen las casualidades. Mientras culpo al otro o a la otra, estoy renunciando a mi poder para cambiar. Ha dicho textualmente Antonio Blay, nuestra vida está construida sobre la creencia adquirida de que es la circunstancia y son las personas que me rodean las que hacen que yo sea feliz o desgraciado. Las que hacen que yo llegue a una plenitud o a un fracaso. Estamos viviendo bajo esa condición. Por eso siempre echamos la culpa a los demás. Cada uno de nosotros se da cuenta de esto. Se da cuenta de que es el responsable único de una realidad, la realidad que vive. La plenitud, la somos, cuando habla Blay de energía, amor, inteligencia, está diciendo que esas son cualidades que nosotros venimos con ese potencial. Somos, somos. Venimos con ese potencial y parecería ser que el sentido de la vida sería el venir a actualizar aquello que ya somos en un nivel más sutil. Y ya con cuerpito dentro venimos a actualizar. Es como una recreación, es el juego de la vida. Por eso dice Blay siempre que este curso tendríamos que tomarlo con mucha paciencia y buen humor. Es el juego de la vida. No un juego solemne. Un juego a veces con mucho humor y otras veces serio, sí. Pero es un juego. Y desde ese lugar, bueno, Blay nos muestra esas cualidades que somos. Fíjate, cuando yo te decía antes de la dualidad. ¿Cuándo comienza la dualidad? Y además cuando estamos conceptualizando la plenitud, las cualidades que somos y además ponemos enfrente otra condición que sería el defecto. El defecto no existe. No existen los defectos. Somos puras cualidades. Defecto es el nombre que le damos a la menor presencia de una cualidad. Sí, eso lo hace un par de semanas. Lo escuchamos. Entonces, desde ahí y reconociendo estas cualidades que yo soy, que de hecho muchas veces la vivimos, ¿no? Cuando se nos cumple un deseo, cuando superamos una crisis, pero resulta que siempre las actualizamos, la ponemos en acción cuando algo de afuera me provoca el que inconscientemente yo las haga aflorar. En el curso, entre otras cosas, se trata de que yo actualice, viva estas cualidades a cada instante de mi vida como expresión de mi propia vida. Esto es lo que yo soy. Y si yo vivo movilizando estas cualidades, fíjate que es simple, ¿no? En la vida hay maneras para este ejercitamiento interior que es simple porque es la vida misma. Bueno, pero el simple hecho de decir yo soy amor, para que se entienda un poco más esto, ¿no? Y siento, ¿a qué me refiero cuando digo esto? Bueno, puedo evocar un sentimiento de felicidad o de seres queridos. Ese sentir, yo no necesito que venga alguien a dármelo, que lo recibo con más amor. Pero ya estoy, ya está en mí. Desde ahí puedo salir a vivir. Puedo salir a vivir con la fuerza que a veces piden. Deme en fuerza. La fuerza ya está en uno. Es esa desconexión que hace que uno pide fuerza. Es esa desconexión que hace que uno pida comprensión. Y en el amor, que es donde generalmente la humanidad basa su carencia fundamental en el amor, es un error de creencia. Está en el aspecto inteligencia el error. Por eso dice Braille, la gran transformación habrá de ocurrir en la mente de cada uno de nosotros. Porque esa es una creencia fijada a través de modelos, como hablamos alguna vez, y de estas respuestas aprendidas, condicionadas, donde ya uno ya no responde más. El estímulo es dueño de mi respuesta. Hasta las emociones, que fíjate qué buena prensa tienen las emociones, ¿no? En sentido emotivo, homenaje, tal o cual cosa. Ay, qué lindo, cómo me emocioné. Y cuando estoy emocionado, no estoy centrado. Y cuando yo empiezo a observar este simple hecho de que la emoción hizo que el inconsciente golpeara en mí, en esa llave cerrada, y aparezca abruptamente cuando quiere. Y el trabajo es, el comienzo del trabajo de Braille que dice, es empezar a despertar y a mirar todas esas conductas condicionadas. Esos momentos emotivos donde surgen, y cómo nos damos cuenta si es emoción o es sentimiento, que eso sí es genuino. Cuando aparece compulsivamente es a pesar nuestro. No quiero llorar y lloro. O me reprimo de llorar, pero también inconscientemente, porque sigo mecánicamente viviendo. Porque no sería malo reprimirlo si yo estoy consciente de que frente a tal o cual situación, bueno, no es el momento. Y eso sería estar despierto y elegir una respuesta, que es distinto a ser elegido. Bueno, como veréis, Gladys practica y lleva años practicando el curso de Antonio Blay y es en este momento colaboradora de este programa. Nos está ayudando a llevar esta sección y a explicaros esos pequeños atisbos de luz que nos dejó Antonio Blay. Volvemos a escucharle. Cada uno, cuando se da cuenta de esto, se da cuenta que a su vez es el responsable único de lo que realmente vive. Porque el exterior me puede producir circunstancias, agradables, favorables o no favorables o desagradables. Pero la respuesta que yo doy a esas circunstancias, eso depende de mí. Eso puedo yo crearlo. Puedo yo ser dueño de mis respuestas. Y es estas respuestas, precisamente, las que me desarrollan, las que me actualizan. O sea, lo que suceda y cómo llame a mi puerta a mi vecino no depende de mí. Pero cómo yo voy a sentir y a responder, eso sí depende de mí. Y ese es el principio del cambio. Esa es la auténtica transformación. Ahí asumo el poder de mi vida. Sí. Estaría interesante como hacer en algún momento como una especie de guía de cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Para que quede más claro para la persona que está escuchando. Yo escuchaba también a la persona que llamó antes, realmente conflictuada con la profesora de Reiki. Sí, sí. Con su madre, con su hijo. Eso es, eso es. Y bueno, este conflicto y cualquier otro, el que se llame como sea, todos tienen que ver con la mentalidad infantil que quedó ahí guardada, que no se vivió. Que no dio una respuesta actualizada. Podríamos llamarle inconsciente, bueno, de ponerle un nombre, pero esto quedó ahí. Y cuando uno responde desde la emoción, desde la respuesta mecánica, no es uno el que está respondiendo, es ese niñito que está respondiendo. Entonces, hay trabajo para hacer, porque si no quedaríamos con la teoría y el curso de Blay no es de teorías. El curso de Blay es de experiencia propia. Ir a descubrir todo esto, pero por experiencia propia. Y hay ejercicios interiores simples para empezar, que es lo primero que había que hacer, es limpiar el inconsciente, reeducar la mente infantil. Y ahí hay que ir. Os invito, de verdad, a que vayáis tomando notas de todo lo que va surgiendo, o lo que te va llamando, o lo que te va viniendo a medida que escucháis el programa. Y en este caso, mientras realizamos el curso de autorealización, valga la redundancia, de Antonio Blay, que vamos a desarrollar el segundo sábado de cada mes. Volvemos a escuchar a Antonio Blay con lo que vamos a terminar ya. Si yo quiero llegar a vivir una plenitud afectiva, el único medio que existe es que yo ejercite activamente mi acto de amar, mi acto de responder con gozo, con felicidad a la situación. Mientras yo esté esperando que el exterior me llene de satisfacción, me llene de amor, estaré esperando toda la vida en vano. Lo único que me desarrolla es este acto por el cual yo ejercito mi potencial. Curiosamente esto se ve muy claro en el aspecto físico. Yo sé que yo no puedo tener una fortaleza física que no sea el resultado de mi ejercitamiento físico. En la medida que yo me ejercito, que hago gimnasia, que hago ejercicio, en esa medida yo soy más fuerte. Y no puedo esperar ser fuerte si no me ejercito. Pero curiosamente en lo afectivo estamos creyendo que es al revés. Estamos creyendo que no depende de mi ejercitamiento, sino que depende de lo que los demás me dan. Como si lo afectivo fuera distinto de todo. Como si fuera una especie de hucha en la que se trata de que los demás me vayan llenando. El depósito con afecto, con cordialidad, etc. Nunca seré feliz con el amor que reciba. Siempre seré feliz con el amor real que yo debo. Así cerramos el tiempo de Antonio Blay con esta afirmación tan interesante. En lo físico sí que somos conscientes de que mientras lo ejercitamos somos nosotros los que nos tenemos que poner a hacer deporte para que el músculo tenga fuerza. En cambio en lo emocional creemos que es lo de fuera lo que me va a dar la tranquilidad y va a desarrollar mi emotividad y mi crecimiento interior. Muy interesante este simil. Gladys, muchísimas gracias. Retomaremos en nuestro próximo programa este corte y vamos a desarrollarlo si te parece. Con mucho gusto. Gracias por estar aquí. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Tenemos por delante a Marli, a Carlitos, el top mantra, nuestra afirmación y la presencia de todos los seres que somos todos unidos con un objetivo común. Y es el de crecer, el de evolucionar, el de convertirnos en gente bondadosa para este mundo. En la voz de la noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Continuamos, entramos en la última etapa de la voz de la noche. Durante todo este mes vamos a intentar entre todos, entre todas, llevar a cabo un ejercicio. Un ejercicio de sociabilidad, un ejercicio de compañerismo, un ejercicio que puede hacernos mejores gentes, sin lugar a dudas. Pero sobre todo nos va a hacer más felices porque ¿quién no se siente más feliz cuando coopera en beneficio de otra persona o de otro ser, incluyendo los animales, los vegetales, los árboles? ¿Quién no se siente mejor cuando se sensibiliza con lo que le está pasando al otro y le puede echar una mano? Se trata de una satisfacción natural, es inherente en la mayoría de los seres vivos, la ayuda y la cooperación. Porque en el fondo ese privilegio de alegría que es sentirnos unidos es el que nos va a llevar hacia adelante. Fíjate como al final si vas indagando en lo que estás sintiendo una capa y otra y otra como si fuera un ascensor y vas tocando porque uno al ir tocando sus emociones lo que va haciendo es que va encontrándose con espacios que desconocía. De pronto te encuentras con cosas que tú ni te acordabas, sentimientos que no te esperabas, es eso, es ir destapando para encontrarnos con lo que está debajo. Pues en la medida en la que vamos haciendo eso, además de crecer, lo que nos produce es una gran alegría. Y debajo del todo al final, en nuestros miedos y nuestras miserias y nuestra sensación de sentirnos nada, ¿qué es lo que está? Un sentimiento de soledad. ¿Qué es lo que te gusta de este programa? Yo estoy casi segura, te sientes unida, unido a algo que no sabes qué es. Te sientes unida, unido a un montón de gente que en común quiere crecer. Y ese sentimiento de unidad, de estamos juntos, de somos uno, es el que hace que tiremos para adelante. Y es un sentimiento enorme y tremendo de alegría. Bueno, pues con ese sentimiento es con el que yo voy a pedirte que realices el objetivo de este mes. ¿Y cuál es ese objetivo? Agarrar del suelo un papel, un plástico, un vaso, una botella, me da igual. Algo que te encuentres en un shopping, en tu oficina, en tu lugar de trabajo, por la calle. Algo que ha tirado alguien. Porque no tiene la suficiente conciencia de lo importante que es su mano y su acto para el resto del mundo. Cada acto y cada mano está repercutiendo en todo el planeta. Y cuando nos sentimos solos y poca cosa, en el fondo lo que hacemos es, bueno, porque yo tiro un papel, no pasa nada. Hay una historia preciosa, que me estoy acordando ahora mismo, que es la de las estrellas de mar. Es un hombre que sale a pasear por la mañana y a lo lejos ve a alguien que se agacha y tira algo al mar. Se agacha y tira algo al mar. Se agacha y tira algo al mar. A medida que se va acercando se da cuenta que lo que está haciendo es recoger estrellas de mar y tirarlas al mar. Porque la marea, al subir, las ha dejado en la playa y al bajar las estrellas de mar están ahí. Y con el sol y con el calor se van a quemar, se van a morir. Y cuando este hombre se acerca al otro le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy salvando estas estrellas de mar. Y le dice, pero si te da igual, hay un montón. Van a morir. O sea, es ridículo lo que estás haciendo. Y entonces este personaje agarra una de las estrellas, le mira y le dice, para esta cambia todo y la lanza al mar. Para esta, para esta estrella cambia todo. Esa estrella, esa gota del mar. Esa mano que va a recoger un papel y lo va a colocar en un cubo de basura. En un cesto de basura. Bueno, eso es lo que queremos que hagas durante todo este mes. Bienvenido, bienvenida. Este programa se llama La Voz de la Noche. Huellas de lo Sagrado Es un espacio en el que procuramos poner luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo Sagrado Porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. El amor a uno mismo está en relación con el grado de confianza y estima que hayamos recibido como personas. Una infancia con deficiencia de vitamina amor es finalmente un futuro escaso de autovaloración, lleno de inseguridades. Merece la pena que le digamos a nuestros hijos y en general a todos los niños que son valiosos y amados. Que realmente pueden hacer todo aquello que se propongan, que son queridos, que son importantes, que sus palabras, que sus conductas merecen todo nuestro interés y nuestro respeto. Porque cuando somos adultos, si nuestra estima no ha alcanzado un grado mínimamente deseable, nos convertimos en personas angustiadas, personas carentes de independencia, personas con pensamientos negativos, con fobias, con dolores, tensiones. Utiliza todos tus talentos, todos los talentos que poseas. El bosque estaría muy silencioso si solo cantasen los pájaros que cantan mejor. Porque el tema de esta noche queremos que sea la autoestima. Marli, buenas noches. Buenas noches. Qué bonito texto, el de Henry Van Dyck, dice, utiliza los talentos que poseas. El bosque estaría muy silencioso si solo cantasen los pájaros que cantan mejor. Muy bonito. ¿Verdad? Muy bonito, desde luego. Autoestima. Sí, es un tema importantísimo. Es un tema absolutamente básico para el ser humano. Porque las cosas, es lo que tú dijiste antes, es importante valorar a los niños, es importante decirles las cosas que hacen bien y enseñarles lo que hacen mal. Porque hay una tendencia a decir, esto está mal, sin enseñar a hacerlo bien. Y hay una tendencia a no valorizar, a dar por hecho lo que se hace bien. Cuando eso es lo que hace a la persona crecer en el sentido de tener más ganas de hacerlo mejor, de aprender más, de expandir más, de acertar más. Eso no quita, sin embargo, que el ser humano está condenado a, para aprender a andar, caerse unas cuantas veces. Sí. Y eso es una de las grandes cosas que me parecen importantes con relación a la autoestima, que es permitirse el error. Porque en el momento que tú no te permites el error, para poder creer que vales algo, tienes que acertar siempre al 100% y hacer todo perfecto, ya tienes ahí un caldo de cultivo para vivir con una enorme angustia día y noche. Hay que saber equivocarte y saber que los errores llevan a más expansión, a más aptitud y a más capacidad. Así que es importantísimo validar a los niños y darles el apoyo para que sepan cómo aprender las cosas. Eso es una de las cosas que veo una y otra vez, que muchas veces las personas alaban, pero no pueden enseñar a aprender más. Y los niños, la lectura que hacen es que es una alabanza sin valor. También existe eso. A ver, a ver, repite, la alabanza sin valor. Que hay muchos padres para que en sus hijos todo lo que hacen está siempre bien. Sí. Entonces llega un momento que los niños no valoran, porque hay que justamente tener el equilibrio entre decir que bien has hecho eso y decir esto lo has hecho mal, se puede corregir y hacer mejor así, enseñando. Y eso es lo que falta muchas veces, porque hay muchos padres que alaban, alaban, y llega un momento en que ya el niño deja de creer en ello. O el adulto futuro, he tenido muchos casos de esos, de padres que no mostraban los dos lados. Muy importante para que la cosa tenga solidez, que tenga ambos lados. Para que el niño sepa que no es importante equivocarte. Lo importante es sacarle provecho. El niño para andar se tiene que caer muchas veces. Y eso nos pasa en todas las cosas que tenemos que aprender, en todas nuestras maestrías. Y luego hay un otro tema que va más allá de los padres, la educación y la formación. Y que quiero mencionar con respecto a autoestima, porque me parece muy importante. En el programa pasado hemos hablado del poder de la mente y de cómo la mente actúa sobre la materia. Que eso es un hecho científico. Entonces, imagínate que nosotros todos inconscientemente sabemos que en nuestra mente tenemos un potencial absolutamente barrio. Pero tenemos miedo a ese poder. Tenemos miedo a usar nuestro potencial. Y entonces nos disminuimos. Muchas veces somos capaces de mucho más, pero no nos atrevemos y solo cogemos aquello que más o menos ya tenemos dominado. Tenemos miedo al enorme poder que hay en nuestra mente. Porque ese mismo poder, cuando es mal usado, trae un boomerang de vuelta. O sea, sabemos inconscientemente que el poder, cuando lo usamos mal, nos da un palo. Y de ahí que, evidentemente, tengamos un enorme respeto a nuestro propio poder. Y eso es otra escuela. Es otra escuela de ir poco a poco usando más y más de nuestro poder. Ya dijo Einstein, el otro día me cayó un folleto de una propaganda en la mano, y venía una foto de ese ser maravilloso que fue Einstein, diciendo que el ser humano solo usa el 15% de su potencial mental. Entonces, imagínate tú las reservas de potencial que tenemos todos. Sivananda decía que el pensamiento, te lo digo porque tú has leído mucho, Sivananda, que el pensamiento es un instrumento creativo y que el hombre se convierte en aquello en lo que piensa. Claro, en aquello en lo que crea, porque el ser humano lo que no puede dejar de hacer es crear. Nuestra mente está creando siempre. Fíjate cómo será que hasta cuando dormimos está creando. Entonces, es una máquina de crear continua. Y podemos crear horrores o maravillas, pero muchas veces no nos damos cuenta que tenemos ese poder. Porque el miedo que nos da nuestro propio poder hace con que no desarrollemos nuestro potencial. Hay muy poca gente que realmente ha desarrollado todo su potencial. Esos son los iluminados, los que no tienen lugares oscuros en su mente, que usan su potencial total, que son poquísimos. Entonces, fíjate tú que el ser humano de la calle, el común, el corriente, como tú y como yo, tenemos en nuestra mente esa idea. Yo podría hacer mucho más. Yo podría entender los misterios mucho más. Yo podría actuar mucho más. Yo podría. Entonces, ahí hay una especie de invalidación casi innata en todos nosotros. Porque la sensación que me da es que el ser humano está como haciéndose todavía. No es un producto terminado. Y como tal, no usa su potencial totalmente. ¿Qué papel ocupa el factor suerte? Tú sabes, Mariló, yo no creo mucho en la suerte. Yo creo que la energía que tú tienes, el ambiente que tú llevas dentro de ti, es lo que determina que las cosas fáciles y buenas te vengan o las difíciles y desagradables te vengan. Como que tú atraes la suerte o tú la espantas también. Es aquella famosa historia de los caramelos que creo que ya conté aquí, ¿no? Yo creo que no. Yo la conozco, te la he oído muchas veces, pero me parece que en el programa no la has contado. Pues es la historia de un señor que tiene una bolsa de 100 caramelos y hay 10 niños. Y les pregunta, ¿cómo queréis que distribuyamos esos caramelos? ¿Por la ley del hombre o por la ley de Dios? Y los niños preguntan, ¿cómo es la ley del hombre? Pues la ley del hombre es 100 caramelos, 10 niños, 10 caramelos para cada uno. ¿Y cómo es la ley de Dios? Pues 3 para ti, ninguno para ti, 20 para ti, 15 para ti. Esa es la ley de Dios. No es una ley matemática. No es una ley racional. Es una ley que te trae la abundancia si tú estás conectada con ella y la escasez si estás conectada con ella. En el mismo sentido, te trae la suerte cuando estás abierta a ella y no te la trae cuando estás cerrada a ella. O sea, mi visión del mundo es una visión de energías que se atraen y se rechazan. Y de esa forma se van construyendo las historias o los culebrones. Los culebrones de cada uno es el resultado de atracciones y rechazos. Atraes determinado tipo de personas, atraes el amor o atraes la agresividad o atraes el abandono. Entonces estás atrayendo una serie de cosas a tu vida y dentro de eso que atraes están tus lecciones a ser aprendidas. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Tenemos una llamada. Melba, buenas noches. Buenas noches, Mariló. ¿Cómo estás? Estoy bien, saliendo de una gripe. Muy bien. Melba, tienes aquí a Marley a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Hola, Marley. Buenas noches. Buenas noches. Mira, quiero contarte una experiencia que tuve que se me redondeó hace dos semanas en tu programa. Mariló pasó un tema de Joan Manuel Serrat y tú hablabas de los sueños y cuando dormimos que nuestro espíritu, nuestro alma o no sé qué sale a pasear. O no sé qué, está muy bien. Nuestro campo energético. Claro. O nuestro cuerpo energético, si quieres. Claro, lo que pasa es que a veces por darle nombre, el nombre no es la cosa. No, llámalo como quieras, pero vamos. Entonces, yo tuve una experiencia con el nano Serrat cuando me enteré que se había enfermado. Me tomó una tristeza y una desazón interna muy grande. Pues cuando me acosté, me dormí. Y este aquí que soñé, entre comillas, que yo lo abrazaba al nano fuertemente, muy fuertemente, a tal punto que cuando despierto siento una sensación de paz, de tranquilidad, y coincidió en el programa de hace dos semanas que tú hablabas de eso y pasaron la música de Serrat, es decir, que no hay casualidades, hay causalidades. Y para mí eso fue la respuesta a lo que yo me planteaba, que es esto. Tú tienes mucha conexión con Serrat, ¿no? Sí, muchísima. Con su música y con su letra. Sí, sí, muchísima. A tal punto que cuando yo estoy así un poco como distraída o no estoy en mi centro y pongo un CD de Serrat y ya me conecto, ya soy otra persona. Ajá, o sea que es una cosa muy importante de conexión tuya. Sí, sí, sí. Y no lo he visto, te aclaro, que no lo he visto en ningún recital, no estuve cerca de él, nada en absoluto. Pero vamos, que su música y su letra conectan con tu ser en algún punto importante. Sí. Porque tú sabes que la música, que es una cosa vibratoria, lo llaman el lenguaje de los ángeles. Ajá. Justamente porque es vibratorio. Y como es vibratorio, llega a todos los sitios. Ah, claro. Entonces... No hay tiempo ni espacio. Exactamente. Entonces, Serrat, de alguna manera, conecta con una parte de tu alma que vive en ese lugar donde no hay tiempo y espacio. O sea, vive en lo que realmente es real, porque nuestro mundo físico es absolutamente temporal. Claro. Y real, hablado por la ciencia, dicho por la ciencia. Sí, sí. Entonces, con la verdad, con esa verdad eterna, conecta esa música de Serrat. Al oír que estás enfermo, de alguna manera es como si perdieras esa parte tuya. Es como si esa parte tuya estuviese enferma, estuviese amenazada. Ajá. Y en el momento en que tomaste una actitud activa de dar amor en forma de un abrazo a esa parte representada por Serrat, la recibiste. Por eso plena estás. Como que te ocupaste de tu pupa, ¿sabes? Ajá. Con la parte tuya que conecta, que es la que te pone en plenitud, que te pone feliz, que te alivia, que te conecta de nuevo con la parte amorosa de tu ser y eterna. Ajá. Y conectó, y Melba realmente abrazó a Joan Manuel. Bueno, abrazó un tipo de energía. En el programa pasado hablábamos de tipos de energía. Ajá. Y cada uno de nosotros pertenece a una familia energética. Ajá. Según está configurada tu pensamiento, tu conexión con la emoción y tu cuerpo, ajá. Pertenemos a familias energéticas. Entonces, de alguna manera, lo que Serrat hace, exhala un tipo de energía que a Melba la conecta. Ajá. Entonces, es esa energía la que ha abrazado. Claro. No es personalmente Serrat, sino es la energía de Serrat. O sea, que de una forma indirecta, sí es verdad. Pero no estamos hablando de personas. No, 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 no. No lo sentí así tampoco. Sino de fenómenos energéticos que nos pasan. Claro, claro, claro. Y el resultado ha sido una plenitud, porque claro, tú misma recibiste el amor. Claro, claro. Y de alguna manera abrazaste tu conexión también. Claro, claro. Es fantástico. Muy bien, Melba. Bueno, muchas gracias, Marli. Gracias, Melba. Bueno, gracias, Mariló. Hasta pronto. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Venga. Gracias. Buenas noches. Interesante, ¿no? Lo que nos cuenta Melba. Y además, ese cariño, ese amor que tiene por John Manuel Serrat. Y que lo ha podido expresar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es tan importante expresar. Sí, sí. Expresar el amor es tan importante. Porque cuando uno no tiene ocasión de expresar el amor, ese amor se transforma en otra cosa dolorosa. Claro. Es tan doloroso no poder expresar amor, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Sí. Marli, estábamos hablando de autoestima. ¿Qué relación tiene, retomando el tema de esta noche, la autoestima, ¿qué relación tiene el amarse a uno mismo con convertirse en una persona egótica, egoísta, prepotente? Mira, amarse a uno mismo nunca te convierte en prepotente y egoísta. Jamás. Lo que pasa es que muchas veces con fines manipulativos, cuando una persona se cuida y no está pendiente de los demás en primer lugar, muchas veces se le acusa de egoísta, que no es egoísmo eso. Egoísmo es otra cosa. Egoísmo es solo verse a sí mismo. O sea, tener una mentalidad infantil. Porque los niños solo se ven a sí mismos. Y cuando tú te quedas parada emocionalmente en esa etapa, no ves a nadie más que a ti. Eso es una inmadurez o una patología. Puede llegar a ser patológico. Ahora, quien se quiere, quiere también a los demás. Es automático. En el momento que realmente es una cosa auténtica, amorosa hacia ti, también la tienes hacia el otro. Pero repito, es una cosa que se ha usado mucho para manipular. Es decir, eres egoísta si piensas en ti mismo. Es aquella cosa de ayuda y ayuda y ayuda a los otros y tienes que darte a los otros. Pero muchas veces, si no te das a ti, estás dando desde un lugar de compra de amor. Eso iba. De compra de ser bien recibido, de ser bien considerado, de tener un espacio donde eres importante. Y eso ya no es amor de verdad. Amor de verdad es cuando tú te amas, tú te quieres y por lo tanto quieres a los demás también. ¿Y dónde está esa línea que separa el amor hacia los demás y el ocuparte de los demás y el ocuparte de ti? Cuando te sobra. Yo creo que la línea es cuando tú tienes, cuando es real, cuando es auténtico, cuando te sobra. Cuando tienes realmente para dar, es auténtico. Y si te estás esforzando para dar, entonces ahí ya tenemos un ego de por medio. Que estás buscando un efecto, buscando un reconocimiento, buscando una aceptación. Escucharlo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Marcela y bueno, ante todo, muchas gracias por esta posibilidad que me dan de comunicarme con ustedes. Mi pregunta es para Marley. Yo quería preguntarte cómo se pueden trabajar las sensaciones de fracaso. Muchas gracias por todo y el programa está hermoso. Que Dios las bendiga. Gracias. La sensación de fracaso. Y yo quiero añadirle a esta pregunta de Marcela esas afirmaciones que nos han dicho muchas veces de no vales, no puedes, lo estás haciendo mal. O sea, ¿qué factor ocupa en la baja autoestima la palabra? Sin duda ocupa un lugar importante porque cuando eres pequeño, cuando vas creciendo, cuando estás formando, la crítica constante y la invalidación constante de no sabes, está mal. Cuando no hay forma de agradar, cuando una persona se desvive y nunca recibe el reconocimiento, empieza a tener la sensación del fracaso. Y eso es una de las cosas que ocurren realmente desde el trato, desde la educación, dentro de la educación y el crecimiento. Es como un decreto verbal, ¿no? Hombre, los padres son los dioses, entonces todo lo que dicen queda ahí marcado a fuego en el niño. Entonces, si un padre está continuamente diciéndote que no vales, evidentemente eso hace mella. Entonces, ¿qué hace el adulto? ¿Cuál es la salida de eso? El adulto tiene que darse cuenta que un padre que está continuamente invalidando a todos los demás es porque él tiene autoinvalidación. Claro. Porque si fuera un padre seguro, no tendría por qué disminuir a nadie y mucho menos a un niño o una niña. También puede ser lo contrario, Marley, ¿eh? Es decir, un padre que se siente muy poco y que sobrevalora a su hijo. Claro, eso sería el caso de las alabanzas continuas que estábamos hablando antes. Entonces, cuando un padre no ha conseguido estudiar, no ha conseguido hacer y el hijo sale inteligente, empieza a sacar las carreras que el padre no tuvo ocasión de sacar, entonces son alabanzas continuas y continuas, continuas. Y a lo mejor este niño incluso se hace muy seguro en la parte de trabajo, pero luego en la emocional no, porque la emocional es con el ejemplo, el niño se siente seguro, con el ejemplo y con la enseñanza. Si tiene un padre seguro, él se siente seguro. Y si hay un padre que le enseña a hacer las cosas bien, él se siente seguro. Pero si es un padre que no le enseña, pero que le exige y le invalida, entonces tenemos aquí un embrión de fracasado. Aunque también quiero hacer hincapié en que todos de alguna manera tenemos una pequeña sensación de fracaso en alguna área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no usamos todo nuestro potencial. O nuestro potencial de amar, o nuestro potencial de entrega, o nuestro potencial energético. Entonces, en el momento en que tú crees en la limitación, evidentemente conectas con una cosa de fracaso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Creo en mi limitación. Evidentemente me siento fracasado, porque lo que tú crees va a misa. Ahora si dices, bueno, yo no he tenido escuela, voy a buscarme donde aprender. Mi padre o mi madre me han invalidado, han dicho que todo lo que yo hacía estaba siempre mal y nunca valdría para nada, y nunca sabría hacer nada bien. Estaban hablando de ellos mismos. En el momento en que yo me doy cuenta que están hablando de ellos mismos, ya no tengo por qué creérmelo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Habla con tu niño. Estás respondiendo a nuestra oyente, porque no sé si nos hemos desviado. Estoy respondiendo a Marcela. Hola, me he ido un poco por las ramas, pero he vuelto. Vale, vale. Que realmente lo que, aparte de darse cuenta de esas cosas que hemos estado hablando, que literalmente hable con su niña o con su adolescente, vea el estado de... Con su niña interior, Marley. Marley, que a veces no nos siguen, que no nos siguen los oyentes a veces. Perfecto, está bien que me lo recuerdes. Sí, que se visualice a ella de pequeñita. Eso es. Y que entonces hable con esa niña. Eso es. Que fue posiblemente la que fue invalidada, la que fue creada para el fracaso. ¿Y qué tendría que decirle a esa niña? Que ella puede, que ella es capaz, que ella, la adulta, le está apoyando, que no está sola. Todas esas cosas van haciendo mella en el emocional nuestro. Porque nuestro emocional tiene ramalazos infantiles de nuestra infancia. Por eso la niña interior, que es tú de pequeña, es el símbolo ideal para hablarse. Tratando a esa niña como si fuera un niño real de la calle. Y eso tiene un efecto no pequeño, ni grande, sino espectacular. O sea, si tú haces un trabajo serio con tu niña interior, el resultado es espectacular. Bien. Otra llamada. Con respecto al concepto de que la depresión es ir a contenida. Y tú podrías contestarme que es la ansiedad, si es algo también parecido a eso. Muchas gracias. Mi nombre es Alicia. Mira, se nos ha adelantado Alicia, porque la próxima semana queremos hablar de la ira y de la rabia. Pues sí. En realidad... Nos ha dado aquí un... Un adelanto. Una entrada. Sí, nos ha dado un adelanto. Alicia está hablando de una oyente que llamó en un momento determinado y yo le dije que la depresión era ir a contenida. Marley, ¿cómo puedes ampliar esa información? Bueno, ella habla de depresión y de ansiedad. Ansiedad es siempre algún tipo de miedo. Siempre hay un miedo en la ansiedad. Entonces, si tú localizas y trabajas con ese miedo, ya tienes como de dónde... del hilo de dónde tirar, ¿no? Entonces, cuando estás completamente identificada con el miedo y con el victimismo, es cuando caes en la depresión. Y si nos damos cuenta de que la víctima es, sin duda, una persona con rabia de no poder manejar una situación, de estar en manos de una situación. Es lógico, porque mientras hay salida, tú te lanzas a ella. Pero cuando no hay salida, evidentemente, te sientes impotente de que la vida te haya puesto en una situación sin salida. O sea, que hay una rabia generalizada contra el destino, contra ti misma, contra la impotencia, contra las personas. Ese es el núcleo de la depresión. Que a veces también va unida a la culpa. Porque, como hemos dicho antes, tenemos el potencial. Y cuando no lo usamos, cuando nos entramos en ese papel de víctimas, sabemos en algún lugar dentro de nosotros que no es verdad. Ya. Entonces, hay también un componente de culpa. Vamos a ampliar, la próxima semana vamos a ampliar el tema de la víctima, porque la víctima tiene un poder... Fortísimo. Y te cuento, claro. Sí, sí, tiene un gran poder, escondidito, muy sutil, pero gran poder. Y además, efectivamente... El poder de la culpabilización y de la manipulación, imagínate tú. Claro, claro. Pobrecito de mí, que me pongo mala si tú haces no sé qué. Pues mira, ya te tiene ahí pillado, ¿no? Totalmente pillado, efectivamente. Sí. Bueno, Marli, pues lo dejamos aquí. Venga. Nos vemos... La semana que viene ya seguimos con la víctima. Eso es, con las víctimas varias. Las varias. Un beso. Un beso grande a todos. Venga, buenas noches. Chao, chao. La voz de la noche es tu voz. Yo te hago una pregunta en este espacio. ¿En qué área de tu vida te has resignado? ¿Estás aguantando? ¿Qué es lo que estás aguantando? ¿Dónde te has parado? ¿Y a quién estás culpando? Nuestro top mantra. Escúchalo, merece la pena. Mamá ya, niño, ¿por qué me haces mucho daño? Ay, ¿por qué me cuentas mil mentiras. Ay, ¿por qué me cuentas mil mentiras? ¿Y por qué sabes que te veo? Tú a los ojos no me miras. Le, 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 wow, wow. ¿Y por qué nunca quieres nada? Ay, que a ti te comprometan. Yo te voy a dar la espalda. Para que alcancen bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Lo, lo, le, wow, wow. Voy a marcharme de pisa. Lo, lo, le, wow, wow. Que aunque tú ya no me quieras. Lo, lo, le, wow, wow. A mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí. Jodida pero contenta. Tú me has doblado pero yo aguanto. Jodida pero despierta. Por mi futuro. Con miedo pero con fuerza. Ay, yo no te culpo ni te mordillo. Cariño, oh, 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 oh. Jodida pero contenta. Yo llevo dentro la esperanza. Jodida pero despierta. Para mi futuro. Con miedo pero con fuerza. Hay que partir nada. Ya está que muera. Mi mundo se va. Seguiré sobre la onda. Oh, 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 oh. Haya este mundo mío. Oh, 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 oh. Lo, lo, le, wow, oh, oh. Give me more. Lo, lo, le, I want more. Give me more now. Y con tormento y sin dolores. Yo voy haciendo camino. Y que la brisa marinera me oriente hacia mi destino. Le, 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 le. Oh, oh, oh. Así es que me voy a cantar. Pa' la orillita del puerto. Oh, 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 oh. Y el primer barco que pase. Que me lleve mar adentro. Y en este planeta mío. Lo, lo, le, oh, oh, oh. Este en que tú gobernabas. Lo, lo, le, oh, oh, oh. Yo ya he clavado mi bandera. Lo, lo, le, oh, oh, oh. Tú no me clavas más nada. Déjame vivir. Jodida, pero contenta. Tu vas a hablar. Pero yo aguanto. Jodida, pero despierta. Por mi futuro. Con miedo, pero con fuerza. Ay, yo no te culpo. Ni te maldigo. Cariño mío. Jodida, pero contenta. Yo llevo dentro, llevo dentro la esperanza. Jodida, pero despierta. Pa' mi futuro. Con miedo, pero con fuerza. Hay que partir de ahora. Ya está que muera. Mi mundo es mío. Mi mundo es mío. Este mundo es mío. Es el nuevo pop gitano. Top mantra con Chabuica. Jodida, pero contenta. Chabuica. Chabuica. El maestro había llegado a las afueras de la aldea y acampó bajo un árbol para pasar la noche. De pronto llegó corriendo hasta él, un habitante de la aldea, y le dijo. La piedra, la piedra. Dame la piedra preciosa. Entonces preguntó el maestro. ¿Qué piedra? De nuevo el aldeano dijo. La otra noche se me apareció en sueños un ángel y me aseguró que si venía al anochecer a las afueras de la aldea, encontraría un ángel que me daría una piedra preciosa que me haría rico para siempre. Entonces el ángel rebuscó en su bolsa y extrajo una piedra. Probablemente se refería a esta. Dijo mientras entregaba la piedra al aldeano. La encontré en un sendero del bosque hace unos días. Por supuesto que puedes quedarte con ella. El hombre se quedó mirando la piedra con asombro. Era un diamante. Tal vez el mayor diamante del mundo, pues era tan grande como la mano de un hombre. Tomó el diamante y se marchó. Pasó la noche dando vueltas en la cama, totalmente incapaz de dormir, de la excitación. Al día siguiente, al amanecer, fue a despertar al ángel y le dijo Dame la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de ese diamante. La noche dando vueltas en la cama. Ay, si entre amigos y entre amigas fuéramos gansos. Llega el frío y con el frío los gansos emigran. Dirigiéndose a lugares más cálidos. Fíjate, mirando hacia el cielo, cuando veas esas manadas de pájaros, cómo vuelan en forma de V. V de vida, de vibrar, de veloz. V de volver, de volar, de valor. V de vivir. Cuando estas bandadas vuelan en forma de V, aumentan casi un 71% el alcance del vuelo con relación a un pájaro que está absolutamente solo. Lección número uno. Compartir la misma dirección y el sentido del grupo. Eso permite llegar más rápido, más fácilmente a destino. Porque ayudándonos, los logros son mejores. Cuando un ganso se sale de la formación, siente la resistencia del aire y la dificultad de volar. Entonces, rápidamente retorna a la formación para aprovechar el poder y elevar con más fuerza hacia adentro y hacia adelante su vuelo. Lección número dos. Y unidos, juntos, aquellos que nos dirigimos a la misma dirección, tendremos un esfuerzo en común. Y por lo tanto, este será menor. Será más sencillo y placentero alcanzar nuestras metas. Estaremos dispuestos a aceptar y ofrecer ayuda cuando el ganso líder se cansa. Entonces, este se trasladará al final de la formación, mientras otro asume la delantera. Lección número tres. Compartir el liderazgo. Respetarnos mutuamente en todo momento. Compartir los problemas y los trabajos más difíciles. Reunir habilidades y capacidades. Combinar dones, talentos, recursos. Los gansos volando en formación. Grandan para dar coraje y aliento a los que van al frente. Para que así mantenga la velocidad. Cuando hay coraje y aliento, el progreso es mayor. Una palabra de aliento a tiempo motiva, ayuda, da fuerzas, produce el mejor de los beneficios. Cuando un ganso se enferma, está herido o está cansado, se sale de la formación. Entonces otros gansos lo acompañan para ayudarlo, para protegerlo. Permanecen con él hasta que muera o sea capaz de volar nuevamente. Alcanzan su vanada. Se integran. Y vuelven otra vez a volar todos juntos en forma de V. ¡Gracias! 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 Estemos unidos, uno al lado del otro, uno al lado de la otra. Unidos pese a las diferencias tanto en los momentos de dificultad como en los momentos de esfuerzo. Si nos mantenemos el uno al lado del otro, acompañados, acompañándonos, apoyándonos. Si hacemos realidad el espíritu de equipo. Si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones. Si, si entendemos que el verdadero valor de la amistad y la lealtad es estar unidos y juntos. Si somos conscientes del sentido de compartir. La vida será más simple. El vuelo de los años más placentero. Y todos nos convertiremos en hermosos gansos. Ángeles, la guarda, no soy compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me deje sola que sentíme perdida. Cuatro esquinitas tiene en mi cama. Cuatro angelitos guardan mi alma. Dos en la cabecera. Dos en los pies. Y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches. Seamos todos y todas gansos y unidos. Volemos hacia la libertad. La libertad interior. Que hará la libertad del mundo. Nos encontramos el próximo sábado. Este programa se llama La Voz de la Noche. Gracias por estar ahí. De verdad de corazón. Buenas noches.